3, 2, 1, yo te gano, tú no tienes free, no te agarras Yo soy el mejor, menor, tú por qué la narras Este es un gimnasio de Estados Unidos Te matamos con disco y te conectamos las barras Como le desmonto, como, 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 como trascombo Ahora yo voy al gimnasio, pero tonto Estoy mucho más en forma, pero rapeo más gordo Está hablando el rapero del lugar Le voy a ganar a este animal Este es un gimnasio para mayores de edad Casi lo siento, pero es que tú estás muy bajito para entrar Oh, loco, soy legendario Yo soy el más enano del escenario Has visto a Chuty y asesino a diario Tengo a los dos mejores de la historia encerrados en el gimnasio En el gimnasio Porque han adelgazo a ambos Este man nunca me ha ganado Parece un altamente un físico culturista entrenado ¿Saben por qué? Porque rapea cuadrado A un rapeo cuadrado de verdad esta historia Porque tengo trayectoria No hablabas de las elecciones, Coria Soy cuadrado porque soy un capitán para Colombia Y el gimnasio donde está, ya aguantas Tú no tienes rimas, no tienes rimas tantas Este es un gimnasio de rimas que los banca Porque cuando rapean aquí entrenan la garganta Entrenan la garganta Perro, yo le gano y siempre me alegro Abdominales de corazón hago y te desintegro Y aquí las flexiones se hacen con el cerebro ¿Tú no entiendes? Este rapper para mí es un incoherente Se dejó lastimar por mi lengua Y le entumpe todos los dientes Recuerda que la lengua es el músculo más fuerte El músculo más fuerte Pero por favor Yo no tengo músculo, cabrón Solo soy llenado y cabezón El cerebro es mi único músculo fuerte Pero a ese importa hoy Yo tengo Mati, yo le voy a ganar a Kunekolpa Él, él va al gimnasio todos los días En temer, Kacir Por más que entrenes piernas Nunca vas a crecer Yo voy a crecer Contra esta guarra Como te gritan Súbete a la parra Eres el huevo del gimnasio Que no se agarra Te ayuda el monitor Para terminar tus barras Hay un rever, bro En el público Se escucha bastante Hostia, el público colombiano Proba mucho con Fatene Con el suyo Es duro para la fútbol competidor A ver Libre, libre, libre Vamos a ver qué pasa Y a ver A ver qué sube ¡Bravo! ¡Bravo! Todo el mundo con las manos en el aire Y... Tilo, se lo damos en... Tres, dos, uno Lo estás queriendo Lo estás haciendo impresionante Eres una sorpresa muy grande Eres una sorpresa Pa' lo que de Fat Podría esperarse Pero una decepción Pa' lo que esperaban de Carpe ¿Cómo? Porque él es más fuerte Él es más potente Carpe me plantó cara Y no vino en la edición siguiente Pues tú después de esto Te retiras para siempre Te retiras para siempre Que va a hablar Obviamente Carpe no pudo llegar Pero hay algo que Carpe y yo Siempre tenemos igual Que los dos te ganamos Solo que a mí sí me la va a dar Yo tengo nivel real Mano Por eso es que te voy a ganar Escombro Tú eres un estorbo Cacir Eres un tipajo Pa' verme por encima del hombro Mira Carpe Podría ganarme hoy, nene Pero él tiene el presente Que tú no tienes Cuando esto vuelva a Colombia Si tendrás debes Pero le harás esperar Hasta el 2029 ¿Cómo? Lo siento Por eso yo le gano, bro Yo soy pequeñito Me da igual tu nombre, bro Tú estás igual de lejos De ser V.I.G. que yo V.I.G. que yo Mano, yo lo sé Yo sí que le gano a este MC ¿Cómo? Yo no quiero ser notorio El Big solo de él Me inspiré En cambio el blanco Si quiere ser en mi nemo Yo sí que ya le gano Yo tengo talento, mano Tú rapeas muy malo Tú eres muy bueno Claro Pero pa' qué el 2029 Si yo ya estoy ganando En este plano No, no estás ganando Estás perdiendo Porque soy más hardcore ¿Qué más da? Negro, cristio, lenta o blanco No importa el color de la piel Si te la dejas en el campo Uuuuh Qué buena esa Saltadura A tomar por culo Que estás ganando ahora Te lo juro Gabriel se lleva al Mundial Colombia torneo sub-21 Sub-21 que está hablando porquería Yo te gano hoy en este día Gabriel se lleva al Mundial Se confió mucho en esta porquería No ves que en la lateral Ya te disparo Lucho Díaz Le gano este sí Por eso en el pin yo le gané Mano Tú ahora te agarras Volta el 2014 Amén La 10 Mica Barra Guau Se van a hacer Muy largas las batallas ¿Eh, tío? Quiero ver Si al jurado le afecta al público Más fuerte el ruido A ver qué votan Gente Esta primera batalla de la noche Esta primera decisión Y quiero que hagamos el conteo Durísimo, durísimo Con todas sus ganas Desde arriba En Tres Dos Uno Pero Pero Se la dio ¡Lol! Bueno Dos Gafires Tres Pateles Tío ¡Wow! Arrancamos Con un veredicto Político ¡Vacate!